Estimada delegación de Turquía, bienvenido a Suramérica. Reunión empresarial se da en un buen marco de estímulo, de optimismo, de esperanza renovada. Debemos convertir las extraordinarias relaciones humanas, políticas, diplomáticas, culturales entre Turquía y la gran patria venezolana en extraordinarias relaciones económicas integrales. Para que nuestra industria, nuestro comercio crezca, para que ustedes hagan negocio con los empresarios privados, con la empresa pública de Venezuela. Estamos listos para avanzar sobre grandes objetivos de encuentro económico que llevan a nuestros países a estados superiores de prosperidad. Vemos el panorama alentador para que todos los países podamos progresar, prosperar y respetarnos. Turquía y Venezuela, vamos adelante en la vanguardia de la construcción de ese mundo multipolar. En Venezuela encontrarán la hermandad y encontrarán siempre un abrazo.